Seguramente muchísima gente habrá visto el vídeo de escapándome de clase para ver la nueva temporada de Fortnite Si no lo habéis visto, os dejo un fragmentillo Corre, 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 corre ¡Que me he escapado, que me he escapado, que me he escapado! ¡Que me he escapado! Y después de eso, muchísima gente me preguntó que cómo habían reaccionado mis padres Yo soy youtuber, yo lo grabo todo, hasta cuando cago estoy grabando Por eso, hoy después de malditas tres semanas sin publicar este vídeo Voy a traeros la reacción De mi padre No olvidéis suscribiros al canal, compartir la campanita Y utilizar mi código xartamesx En la tienda de Fortnite Lo de suscribirse no es casualidad Porque estamos al lado de los 100.000 Venga chavales, no me voy a devorar más Pero antes de todo chicos, no olvidéis que si no llegamos A las 4.000 personas con el código La productora me quita El vídeo este que subí, por favor Código xartamesx Vale chicos, no sé cuándo estaréis viendo Pero yo creo que unas cuantas semanas después Porque ahora mismo todo el instituto Está hablando solamente de esto De que si me han expulsado o que es lo que ha pasado Por eso paso a generar aún más polémica Y voy a publicar este vídeo pues Unas dos o tres o quizás un mes Después, básicamente esto Está pasando hace Tres o cuatro semanas, depende de cuando lo publique Porque no tengo ni puta idea Gente, ahora mismo mi padre tiene que venir del trabajo Y voy a esconder la cámara para que No se entere de nada Creo que la cámara la voy a poner por allá Porque así se enfoca bastante Bastante bien todo el salón Y yo creo que aquí No lo verá Vale chicos, esto lo estoy grabando con el móvil Vamos a poner la cámara por aquí Y obviamente la voy a tapar con algunas figuras Yo que sé, vamos a ponerla un poco más para allá Para que enfoque el salón Vamos a poner una figurita por aquí Otra figura para allá Para que no se entere obviamente mi padre Voy a poner el pingüino aquí Vale, y lo voy a tapar con un trapo Vale, voy a taparlo con dos calcetines Ya que dudo muchísimo de que una cámara así se vea Vale, o sea, si estás aquí Dudo yo muchísimo que eso se vea Aproximadamente calculo que mi padre va a venir por aquí Vale, se va a dar la vuelta para el salón Y después La cámara está por aquí Ya que va a abrir la puerta hacia este lado Y dudo muchísimo de que se entere que la cámara está ahí No, 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 no ¿Qué es este? Eh... No, yo me distrañé La mañana de cinco días ¿Nas Six días? Un salón ¿A qué vas a ir? No, como... ¿Tú no vas a ir a la escuela? En este momento no había nada que decir Porque los huevos... Los huevos los tenía por aquí Por aquí los tenía No él me dijo, que no puedo ir a la escuela Que no ir a la uroca y me tengo que quedar ahí, me tengo que estar ahí, me tengo que estar ahí, y todo. ¿Dónde? ¿Qué hacer? En la escuela. No, me tengo que estar 5 días en casa, pero si me tengo que estar ahí, me voy a ir. Resulta que yo ya estaba súper súper nervioso y además mi padre se había rayado. No entendía absolutamente nada de lo que le estaba diciendo ni de lo que le estaba contando. No, no entiendo. Bueno, mira, me quedo en casa 5 días, y luego, si hay un control durante estos 5 días, entonces, si, por ejemplo, en el domingo, en el domingo, me quedo en casa, y, por ejemplo, en el tercer año, me quedo en matemática. Entonces, me quedo en el tercer año y me quedo en ese examen. Y ahora viene el momento más tenso para mí, porque mi padre no sabía por qué me habían expulsado. O sea, no tenía ni puta idea por qué me habían echado del instituto. Y yo, papá, entiéndolo, por favor. Y él, I don't understand it. No, yo solo hice un video en la escuela y todo. No, yo saw tu video, pero no hay nada así. ¿Por qué te deberían de extranitar desde la escuela? No entiendo. No, no sé. me dijo el director y yo no lo he entendido pero me lloró y me lloró bueno, no sé por qué me dijo ¿qué te vas a hacer? llegando a este momento con mi padre que no entendía nada y estaba super rallado conmigo tenía que inventarme cualquier cosa porque sabía lo que podía pasar PUM 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 No, no, cabal No, intentaré, perdón ¿os harán oíd oíd está normales? portremestrán a este… no sé bueno, como no sé a otros controles por todas las primeras no sé 6, 7 y 8 ¿A mamá sabe? Bueno, creo que es así Vamos a ver cómo terminas la década y luego vamos a hacer una década ¡Vale! ¡Ale! Voy a iniciar partida y de aquí quiero que mi padre se dé cuenta de una cosa Que soy un buen hijo ¡Latifundio, latifundio, latifundio! ¡Voy a por ti! Primer cofre Vale, vale, perfecto, nos anda un fusil y un escudo que nos lo vamos a echar ya Ya que así nos ponemos haciendo 50 de vida Tío, estoy fatal de la nariz, tío, estoy súper, súper resfriado, tío No sé lo que me pasa ¡No sé lo que me pasa! ¡Una escopeta, madre mía! ¡Muchísima gracia, Fortnite! ¡Otra escopeta! ¡Pero qué pasa! ¿Qué pasa, tío? ¿Tengo tres putas escopetas? WTF, bro Ahí está, muerto ¡Ah, fuera! ¡Buenas! ¿Qué es ahí, chicos? Lo hemos jugado perfecto y es mi primera partida Sé que al primer tío le he fallado bastantes balas Pero lo siento, tío, llevo sin jugar siglos Pues nada, chicos, ahora estaremos media hora para pillar madera Porque este juego ya no nos da ni cingua de escudo ni nada Hashtag ArtagameForMiteRiverte Tres días después Chicos, estamos siguiendo disparos Vamos a ir a ponerlo con el quad ¿Ojo? Nos vamos, nos vamos, nos vamos Puto drogadicto de mierda, tío ¡Dios mío, qué mal estoy jugando, tío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Arta, por favor, corre! Estoy jodidísimo, chicos Es mi primera partida Y además tengo súper pocos materiales y muy poca vida Además tengo un resfriado de cojones Ese cofre puede ser nuestra salvación 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 ¡Vale, vale, 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 chicos! Esto acaba de ser masacada ¡Dileteado! ¡Vale, muerto, chicos! ¡Oh, oh, oh! ¡Novecientos y pico de material ahora mismo de madera! 160 de piedra Y un montonazo de metal Chicos, esta aquí la acaba de ser muy, muy, muy importante ¡Vale, chicos! Hay que construir una torre porque esto lo quiero asegurar Porque quiero ganar esta partida Estaría súper, pero súper bien ganar la primera partida del día Estaría muy emocionado ¡Va, va! ¡Madre mía, el tete, arda! ¿Cómo edito, bro? ¿Cómo edito? Tres mil años más tarde ¿Muerto? Me queda uno Me queda uno, chicos Se la ha llevado Se la ha llevado Por favor Por favor No puede ser Se acaba de hacer esta vida ¡Yerra! ¡Gracias!